3, 2, 1... ¡Comenzamos! Liderazgo Fortalecimiento Empoderamiento La Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros presenta De mi historia sin violencia a mi empoderamiento Ella es Ana María Hernández Macedo Mi nombre es Ana María Hernández Macedo Soy del Comité de Mujeres de Ozumbilla del PRD Yo sufrí opresión de género porque mi pareja me golpeaba Y nada de lo que yo hacía estaba bien, nada de lo que yo hacía le ayudaba A pesar de que yo aportaba a mi hogar, aportaba economía Porque siempre he trabajado, siempre he buscado las formas de salir adelante En México, 46 de cada 100 mujeres mayores de 15 años sufren violencia Enseñaba a mis hijos a maltratarme a mí también Porque así como él me hablaba, así lo que él me hacía, lo mismo me hacían mis hijos Yo vivía por vivir Yo ya no sonreía, nada me causaba gracia, nada me causaba emociones, mucho menos Yo decía, qué bueno que se acabó la noche y qué bueno que se acabó el día La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima Soy mujer pero no por eso me merezco que me traten mal o que me sobajen No más, basta, termino separándome de mi pareja Entonces yo empiezo a saber cómo le voy a hacer Empiezo a vender dulces, después me sigo con ropa, después empecé a buscar Y lo que más me daba economía con eso fue con lo que yo me quedé Me preocupé por mí misma, empecé a pensar en mí Y asisto al médico, al spa, a la estética La mismidad, según la doctora Marcela Lagarri de Los Ríos, es una de las principales claves del empoderamiento Empiezo a conocer a los del partido del PRD A mí me dan unas guías, me dan mis libritos La Secretaría Nacional de Igualdad de Género Uno es la ley de acceso a las mujeres para una vida sin violencia Estas mujeres son las que me proporcionan la información Y nos preparan, nos ayudan y nos instruyen Si yo hubiera conocido el violentómetro, me hubiese dado cuenta hasta qué grado de violencia estaba yo Porque a veces lo tomamos como normal Nos acostumbramos a vivir así Yo hoy conozco la ley, el violentómetro y mis derechos Y no nada más los conozco, sino los ejerzo también y los hago valer Sí se puede, siempre se puede ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!